Así es, la Comisión de Fiscalización del Congreso, pero también la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, creó un equipo especial para investigar a la firma de abogados Mossack Fonseca en Lima y los supuestos casos ilícitos revelados en el caso de los Panama Papers en el que estarían involucrados políticos y empresarios de diferentes países del globo. El jefe de SUNAT, Martín Ramos Chávez, indicó a un medio local que su institución estableció un equipo con experiencia en auditoría de personas naturales y especialistas en el manejo de datos para poder investigar casos que ya se tenían, muchos de ellos en análisis, y que coinciden con los papeles de Panamá. Precisamente en nuestros estudios, de inmediato, el doctor Carlos Caro, docente de Derecho Empresarial de la Universidad de Lima. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, María Jesús. Muchas gracias por acompañarnos y un poco para ir conociendo más detalles. En la víspera, la Comisión de Fiscalización que preside Gustavo Rondón anuncia una investigación. Sin embargo, más relevante todavía pareciera lo que ha señalado ya SUNAT con la instalación de este equipo de auditores ad hoc para estos casos. Sí, fíjese, acá lo que hay a raíz de esta información que se ha gatillado a nivel internacional y que no tiene ningún precedente es la necesidad de que las autoridades inicien la investigación diferenciando la paja del trigo, caso por caso. Entonces, por un lado, la Fiscalía de la Nación ya encargó una investigación a la Fiscalía de Lavado de Activos que seguramente ya está en pleno acopio de información para abocarse a este caso que sin duda va a ser un caso bastante complejo. Por otro lado, está la SUNAT que ha anunciado exactamente lo mismo y por último está a nivel público lo que ha hecho el Congreso, la Comisión de Fiscalización, que yo creo que va a tener poco que hacer porque ellos ya se van en tres meses por el cambio de autoridad. Esa es una investigación que va a dar siquiera mínimamente para dos a cinco años, según lo que han dicho los que revelan esta información. Entonces, el Congreso, la Comisión de Fiscalización que preside el señor Rondón, aun cuando hay investigaciones en curso que no se han terminado, ¿qué tendría que hacer aquí? Desde mi punto de vista, la Comisión lo único que va a poder hacer es abrir una investigación muy general en el marco de oficio. No va a poder hacer más porque para poder avanzar se requeriría una serie de actos de investigación que implican un programa de dos o tres años por delante. Pero yo pienso que acá, desde el punto de vista de lo que es economía procesal, hay que ahorrar esfuerzos, ¿no? Porque si ya está la Fiscalía investigando, si ya está la SUNAT investigando, y muy seguramente la UIF, porque la Unidad de Inteligencia Financiera hace investigaciones reservadas, no las puede revelar, pero estoy más que seguro que todas estas informaciones son alertas financieras. Ahora, la SUNAT ha dicho que ya, digamos, había cierta relación por parte de SUNAT, ¿no es cierto?, con estas investigaciones o con personas involucradas en los Panama Papers. ¿Cómo va a ser la investigación de SUNAT? Porque estamos hablando aquí de defraudación al fisco, de evasión de tributos, ¿no es cierto? ¿Qué papel le toca a la SUNAT en la rigurosidad de esta investigación? Dejando en claro que la SUNAT diferencia de manera específica y con esa ilusión que dejar de pagar el impuesto válidamente, hay muchísimos casos así, la SUNAT tiene mucha experiencia, frente a los casos de defraudación, que implica, digamos, engañar al fisco, ocultar patrimonio, hacer falsas declaraciones, facturar menos acá y cobrar por fuera. Ese tipo de casos van a tener que ser identificados específicamente por la SUNAT para el efecto de poder promover investigaciones. ¿Quiénes se integran en esta comisión que crea SUNAT? Esta comisión tiene que ver con el área de lo que es fiscalización dentro de la SUNAT. Entonces, la SUNAT, a partir de esta información pública, va a tener que individualizar empresas, personas naturales, etcétera, para poder, caso por caso, no tiene otra alternativa. De manera que va a tener que realizar, o aplicar, perdón, criterios de prioridad. Llegar a todos a la vez. No hay recursos para hacer eso. Tendrá que tener un cronograma ordenado en el que va a tomar tiempo, por supuesto. Y lo que va a hacer seguramente es aplicar los mismos criterios que aplica para la fiscalización de impuestos internos, que es según el monto, el valor, digamos, de las operaciones. En segundo lugar, cuán identificadas y cuán conocidas son las empresas. Porque si las empresas ya están relacionadas con empresas peruanas, y son empresas que tienen un domicilio y les puedo tocar la puerta y las puedo ubicar, entonces las puedo fiscalizar más fácilmente. Pero si no, y si no es así, como es de lo que se trata en esas offshores, ¿no? Así es, y si no es así, lamentablemente la investigación no va a poder llegar muy lejos. Porque si esto implica un trabajo a largo plazo, donde la SUNAT tendría que contratar abogados para litigar fuera del país. Esa es una de las preguntas que le quería formular. El Estado peruano, digas a SUNAT, en este caso, no sé, suponemos que también la Contraloría, en alguna medida, y por supuesto Unidad de Inteligencia Financiera, tendrá que montar un pool especial de abogados, de expertos. Yo le mencionaba un poco antes el tema de, por ejemplo, el delito especializado, y para ese tipo de delitos le cuesta, sin duda, al Estado. Así es, así es, y digamos, una cosa es investigar desde el escritorio, con las fuentes que uno pueda tener, con el Internet, en base de datos especializadas, como puede tener la UIF, pero otra cosa es litigar. Porque si yo quiero, por ejemplo, conocer quién está domicilada en las vírgenes o en las británicas, lo que tengo que hacer eventualmente es contratar abogados allá para que planteen recursos allá y esperen los tiempos que la Corte se tome para poder otorgar esa información. Y eso puede tardar. Esa es la pregunta. Esto puede tomar mucho más tiempo. Así es, así es. Más aún si estamos hablando de países que eventualmente van a cooperar de manera muy limitada. Precisamente por eso se le llama paraíso fiscal. Es muy limitada. De hecho, Francia ha solicitado, por ejemplo, que Panamá retorne a la lista de países no cooperantes, países, digamos, oscuros, desde el punto de vista de lo que es la prevención del lavado de activos. Pero sin lugar a dudas afecta también al propio país centroamericano, ¿no es cierto? Y además a la presidencia, que se le vincula con uno de los propietarios de esa empresa, de estos estudios de abogados, va a ser mucho más complicado. Pero volviendo a nuestro caso, al tema del Perú, hay muchos empresarios políticos en esta lista involucrados. Por un lado, la investigación de SUNAT, la fiscalía con la división del lavado de activos, precisamente. Así es. Ahora, los empresarios tienen muchas alternativas. Hay que recordar que el artículo 189 del Código Tributario tiene una norma antigua que existe desde el año 1999, casi ya 20 años, según la cual, antes de que la SUNAT te fiscalice, porque ahorita hay una investigación genérica, pero antes de que la SUNAT te toque la puerta y te diga, señor fulano de tal empresa tal, usted traiga acá sus cuentas para revisar lo que tiene afuera, antes de que te fiscalice, si tú vas donde la SUNAT, entre comillas, pagas el tributo, pagas las moras y todo lo demás, no hay persecución penal ni persecución administrativa. Es una suerte de arrepentimiento tributario, donde el deudor... Te perdona la vida. Exactamente. O sea, no hay delito ahí. Así es, no habría delito. Tú cumples con el tributo que dejaste o que evadiste. Así es. Pero, perdón, ¿ya ese no sería un delito en sí? Claro, el delito ya estaría cometido, pero la ley establece que si tú pagas, es como que te... Te perdona la vida. Exactamente. Es como que te robo hoy día, te lo devuelvo mañana, entonces ya no te percibo penalmente, algo parecido. Perfecto. Entonces, estamos hablando de instancias tan importantes como la SUNAT, la Fiscalía, pero a través de la División de Lavado de Activos. Así es, la Fiscalía, digamos, las Fiscalías especializadas en lavado de activos que pueden trabajar con la Policía de Lavado de Activos, que es también un órgano especializado por este tipo de actividades. ¿Qué puede pasar en las investigaciones aquí en el Perú? Digamos, el delito está cometido, se comprueba una especie de suerte de desorden patrimonial, si es que tú no sabes sustentar bien, pero, ¿cuál sería la pena privativa de la libertad o la sanción, en todo caso, al más escandaloso de los casos que se puede encontrar? Las penas en el sistema son elevadas, ¿no? Porque la defraudación tributaria normal tiene pena de hasta ocho años y si estamos hablando de supuestos de agravación, que incluye, por ejemplo, evadir, digamos, el pago del impuesto general a las ventas, eso puede significar pena de hasta doce años de privación de la libertad. Pero normalmente esto viene acompañado, eventualmente, con otro tipo de delitos, como asociación para delinquir, o eventualmente delitos de falsificación de documentos, etc., con lo cual las penas se suman y pueden elevarse. Con lo cual, si es que hubiera un caso de corrupción, entonces, en verdad, estamos hablando de casos en los que la pena discutirse, en el supuesto concreto, puede estar borreando entre los 10, 15, 18 años. Ahora, hablamos de evasión tributaria, doctor, y nos preguntamos si esto tiene que ver, por ejemplo, si se creó esta empresa offshore en Las Vírgenes o en Panamá, o en algún otro paraíso fiscal, y la tributación tendría que hacerse allá o acá en el Perú. Igual, no sé si me dejo entender en cuanto a la pregunta, ¿no? Sí, claro. La empresa puede haber sido formada afuera, pero el domiciliado es peruano. Así es, si es un peruano o un extranjero que vive en Perú, tiene que declarar impuestos al Perú, porque trabaja en Perú desde hace años, esa persona tiene el deber de tributar en Perú por toda renta que él genere, trabajando en Perú o incluso en el extranjero. O fuera. Lo mismo con las empresas. Entonces, que yo tenga una operación fuera, no significa que las autoridades peruanas no son competentes. Al revés, porque el domicilio se mantiene y el deber de tributación se mantiene. Es más, muy seguramente, y así operan los offshore, cuando tú generas renta afuera, por ejemplo, por intereses bancarios o inversiones, las entidades de afuera te mandan un formato que tú tienes que firmar diciendo, por si acaso, yo no tributo allá, yo tributo en mi país. Perfecto. Con lo cual ahí hay incluso, digamos, ya una doble defraudación, porque estoy diciendo al de afuera que no le pago impuestos porque vivo en Perú, pero al Estado peruano no le estoy reportando el ingreso correspondiente. Muy bien. Acá todavía, María Jesús, hay mucho que discutir, ¿no? Porque... Si la pareja está todavía... Lo que tenemos es el pistalotazo, o sea, se ha gatillado una investigación. A nivel mundial, ¿ah? Esto es un tema que involucra casi a todos los países del... Así es, así es. Más de 72 países, según la información primigenia, y esto ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Naturalmente. Es el escándalo, sin duda, más importante en toda la historia, ¿no? Así es. Ahora, el jefe de SUNAS señalaba que hay un promedio de 17 mil personas, ¿no?, involucradas que no pueden sustentar este incremento patrimonial no justificado. ¿De qué hablamos? Claro. Si estamos hablando de supuestos en los cuales las personas tienen renta acopiada fuera del país, personas naturales o personas jurídicas, muy bien, y estamos hablando de miles de millones según la información que ha publicado Gestión hoy día, por ejemplo. Entonces, tenemos supuestos donde la SUNAS lo primero que te va a imputar es renta no justificada. La SUNAS no se va a fijar en el detalle de cómo lo transferiste y salió del Perú, si vino por arriba o por abajo. Si la SUNAS une una empresa con una cuenta peruana, le va a reputar a ese ciudadano peruano o a esa empresa seguramente la conexión. Y le va a imputar, digamos, un impuesto y seguramente ya en la defensa administrativa a nivel de SUNAS, la persona natural o jurídica tendrá que decir, no, efectivamente esa offshore no es mía, o es offshore si tiene conexión conmigo, o en verdad le pertenece a terceros. Ya viene la discusión, digamos, caso por caso, supuesto por supuesto, y eso ya corresponde, digamos, al tema de defensa de cada... Al tirijala, digamos, entre la SUNAS y lo que puede ser la defensa de los abogados tributaristas en el caso. Voy a preguntarle algo que también le preguntaba ayer a los investigadores de Ojo Público, y es que la forma como se concilia la información que se extrae, ¿cierto?, de este estudio Monsanto Fonseca, no tiene nada que ver la forma como se ha conseguido para enturbiar la investigación. Sí, fíjese, ahí hay un tema importantísimo que se ha discutido a nivel internacional a partir de los casos de los Wikileaks, y acá en Perú también. Es una filtración, pues, en la Corte Suprema. Por un lado, algunos dirían que es la previlícita, porque ha sido sustraída, robada, digamos, de la base de datos de este estudio. Esa es la sentencia, por ejemplo, del caso de los Petroaudios, donde las Cortes han declarado que los Petroaudios son fuente ilegal, pero también hay sentencias que dicen lo contrario acá en el Perú, como el caso de los Vladivideos, o el caso de las agendas, donde se vienen investigando supuestos de presuntos actos de activos, etc., sobre la base de unos documentos que presuntamente tienen origen ilegal. Entonces, acá en Perú hay las dos tendencias. O sea, digamos, pan para todos. En esa medida, no dudo... No se mide con la misma vara. Así es, no dudo de que los abogados, en el caso concreto, van a ir discutiendo. Ah, apareció un correo electrónico. Sí, pero acá es un fenómeno mundial, ¿no? Así es. O sea, no es solo el Perú. Así es, pero... Depende de la jurisprudencia de cada país. De cada país lo van a discutir, porque hay que tener en cuenta, María Jesús, que lo que apareció hasta este momento son básicamente extractos de los correos. Pero ya en una investigación, ante la Fiscalía, por ejemplo, no basta con una impresión de un correo electrónico. Es necesario tener el software. Y el software tiene que ser sometido a pericia para ver que no ha sido alterado. Porque usted sabe, pues, hago un copy-paste de un correo, le cambio la fecha, le cambio las frases. No es que eso haya pasado, pero es lo que van a decir los abogados que ha podido pasar en un caso concreto como mecanismo de defensa. Y usted sabe que la duda siempre favorece al reo. Claro que sí. Y ahora, desempeñar, digamos, el papel del Estado es muy importante, porque también este escándalo, sin duda, deja mal a muchos países. Pero el Perú está pasando por un momento especial, que es el tema de las elecciones, con un proceso enturbiado. Lo dice el señor Almagro una vez más, cosa que no necesariamente tenemos que compartir, pero que sin duda nos afecta. Esta situación nueva puede incluso llevar al tema electoral, cambiar las cosas. Quizá no es la primera vuelta, más adelante. Sí, sí, yo a mí me sorprendió mucho la declaración del señor Almagro. No sé por qué no hay declaraciones similares para el caso de Venezuela, pero sí para el caso peruano, por ejemplo. Y no solamente nuestra política. Así es, pero volviendo a nuestro punto, creo que esto va a significar a futuro, no solo en Perú, sino en el ámbito internacional, un cambio de reglas. No hay vuelta atrás. Total, ¿no? Acá se ha puesto la luz sobre una realidad mundial que afecta con billones de billones de dólares a todos los países. Y en algo nuevo, porque muy pocas investigaciones daban cuenta, por ejemplo, de cómo es que se enriquecen personas en estos paraísos fiscales, ¿no? Así es. Ahora, no es que yo esté señalando, digamos, que esté bien la forma como se ha conseguido la fuente, etc. Sin embargo, es la prensa una vez más la que mantela este tipo de escándalos. ¿Qué pasa con las instituciones que per se son creadas para esas investigaciones? Claro, fíjese. Tan fuertes como UIF, entre otras. Claro, fíjese. Este es un caso en el cual, y la historia lo demuestra, el cuarto poder, quinto poder, como se le quiera llamar a la prensa, pone, pone, exactamente, pone, digamos, tenemos el tema en la agenda mundial, ¿no? Y yo creo que esto demuestra lo que todos los penalistas razonamos y decimos. El crimen siempre está un paso por delante. Y las instituciones siempre están por detrás. Entonces, las instituciones van a remolque. Primero está la criminalidad creando como empresa privada. Qué pena que sea así, ¿no? Nueva forma de evadir. Hoy día son las offshore, ¿no? Seguramente en 30 años estaremos discutiendo de otra forma de criminalidad informática, cibernética, como mecanismo de ocultamiento de información y del patrimonio, ¿no? Bitcoins, etcétera. Un pequeño jalón de orejas. Exactamente. Es un jalón de orejas mundial y va a implicar cambios en la regulación en Perú y en el extranjero. En todos los países. Y ya yo creo que el destino de las offshore es un destino donde se va a limpiar el panorama y solamente se van a permitir a futuro, yo pienso en una evolución de 5 a 10 años, solamente utilizar las offshore para fines lícitos y de forma muy transparente. Y sobre todo, ventilar la información, que no se mantenga ese secretismo. Así es. Gracias.